hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo hacer que el cursor se grabe o no con los juegos el cursor del nuevo me refiero vamos a ir al logo de windows y pulsamos con el botón derecho de ratón entramos a configuración ya con el clic izquierdo desplegamos este menú para entrar a juegos vamos a ir a captura y en la última opción tenemos aquí el interruptor para activar o desactivar el capturar el curso del mouse o grabar un juego usted decide no hay que decir que estamos hablando de grabaciones hechas con el software que trae el propio sistema operativo con xbox game bar bueno pues nada más muchísimas gracias por la visita un saludo y que tengan un buen día chao